¡Hole! Bienvenidos a mi canal, aquí estamos con un nuevo juego llamado Giz Awards Un shooter en tercera persona, basado en coberturas, un clásico de clásicos Lástima que no está el Giz Awards 2 y 3 para PC, solo está el 1 para PC, los demás están para Xbox 360 Pero vamos a disfrutar de este juego, vamos a disfrutar de esta campaña, vamos a ver que nos muestra Esa campaña, un jugador, continuar campaña, nueva campaña Informar, elevado, usted sabe lo que pega, a ver, de vez en cuando pega algunos tiros, locura Eres un experto en tiros en la cabeza, vete a la mierda Usted sabe lo que es pegar un tiro en la cabeza Informar que sea fácil, normal, voy a poner normal No normal, no quiero tampoco una dificultad alta, por favor Así que, ¡Ah! Hago más, este juego está en latino Este va a ser mi primer gameplay en latino, o let's play en latino Así que, vamos a ver Día E, 14 años después, cenizas Vemos sus fichos Jack, derriba la puerta En latino Te podrías meter en un buen lío por hacer esto Ya no, las cosas cambiaron Mejor nos vamos ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí Se fueron, Hoffman indultó a todo el mundo Está bien Bienvenido de nuevo al ejército, su lado Mierda Mierda Nada de joder, nada de gilipollas Mierda Con voces buenas latinas Tenemos dos opciones Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias Tardará, pero es seguro O bien por los bloques de prisión, peleando Tú decides A ver, combate o entrenar Vamos a entrenar Tomemos las habitaciones de los guardias No quiero tener problemas Suena bien, hermano Te cubro Vamos Gráficamente el juego es increíble Parece que es el 2009 Bueno, el 2009 ha sido un mucho juego Con mucha gama alta Recién el 5 Creo que Ah, mira Creo que Tazos No, Tazos es un 16 Tazos creo que es el 2011 Pero el 2009 salió muy buenos juegos Con calma, sí Si el mando averigua que vine por ustedes Tendría problemas Vámonos, ya Ok Ve Lo siento Sigue hasta Y estoy feliz porque este ya Un juego en español latino Dios mío ¿Por qué caminas? Ah, sí, con barras Pulsa ese botón para abrir la puerta Vamos Tengo esta La clásica Gizowars Listo Ya Vamos, todavía Espacio para correr Perfecto Bien, juega de coberturas ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Ok ¿Quién era? Van a necesitar más el... Yo juego hasta en una parte Para probar la configuración Para ver que todo estaba bien Aquí están los enemigos Vamos 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 Hay enemigos en todas direcciones Recibido Necesito por refuerzo Gracias ¡Ambus! ¡La torre! Es una puerta contemporánea Hay que pulsar el botón y correr Bien Perfecto ¡Hostia puta! Bien ¿Qué demonios pasó en esta prisión? No querrás saberlo Ok Vamos por aquí Bien Bien Marcus Toma las granadas Esto me voy a llevar a cuatro creo, ¿no? Sí, es hasta cuatro Así, así Un poco ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Perfecto! ¡Chequeo otra granada! ¡Los tengo! Ok Ok Hay que tener cuidado Bien, bien ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Perfecto Perfecto Nos dirigimos a su ubicación Enterado Estamos despejando la zona para la extracción Voy a poner la granada Voy a poner la granada porque esta parte la conozco Ok Aquí tiene cuidado, ¿sí? ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé! Y aquí tengo unas cuantas granaditas Prepárate, aquí vienen Me equivoqué ¡Mantasea! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Quién sigue? Aquí la vida como un buen shooter Aquí la vida se recupera sola Así que Perfecto Muy bien, muy bien Hace enemigos No van a ser La vida, la vida, la vida Muerto Fías Me vienen a mí Oh, mira, ahí el helicóptero Mierda, mierda Se van muriendo todos Así que Vivo, no vivo Repito, abortamos la misión Recuperando pelotón Delta Muere, muere Listo ¿Y ahora qué? ¿Sófilo? ¿Cómo que se mueve bajo el suelo? Lo veo yo también ¿Qué estamos mirando? ¿Qué pasa? ¿Y yo qué sé? Vamos, vamos, vamos Ok, ya voy, ya voy ¿Te refiré a eso? ¿Te refiré a eso? Mmm Bien 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 Bienvenido al pelotón del... Oh, esta voz ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry El coronel Hoffman nos está esperando Hoffman Oh, mierda Esto va a ser maravilloso Oye, ¿tú eres el tal Marcus Phoenix? ¿El que luchó en los campos de Asfield? Y... sí Wow, de lujo No tanto También quiero traer Halo Porque el 2 está en latino, creo Sí, el 2 está en latino Quiero traer más juegos en latino, así Ok, un gusto Oh, esta voz Traidor como usted No merece llevar el uniforme Me parece que vas a necesitar mucha ayuda ¡Apártese! Teniente Tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Los sensores detectan movimiento enemigo, señor Y cerca Ay, mi amor Me enamoré ¿Qué pasa? Típico No me hagan daño a la chica, por favor Bien, chicos Bien, bien Acabaré con esos bastardos de un solo disparo Hacia arriba Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo Es por eso que necesitamos el resonador Vigilen los lados Localizaré sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa Bueno Curioso Curioso Oh, sí ¿Qué estás jugando? Tú eres chura, hijo Los nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves Así que tendrán que ir a pie Es el fin Solo quedan dos Es el fin Todo despejado Pero la teniente aquí presente les dará el espacio Sí, señor Y lo más inteligente ahora sería irnos ¡Usted! ¡Hágalo ya! ¡Sí, señor! Eso me gustó Espero que se esfuerce al 110% Phoenix Phoenix No hago esto por usted ¿Y por qué lo haces, Phoenix? ¿Qué pasa? ¡Refuerzos enemigos! ¡Cúbranse! Ok Mira cómo toca el helicóptero Eso es cortesía de la casa Buena suerte, Delta Vamos, chicos Sube esas escaleras Alpha está esperando Me encanta esta voz Me encanta escuchar un juego en latino O sea, no me quejo del castellano Me gusta Cuando la voz es buena Como en Death Space Metro Las voces en castellano son muy únicas Supongo que lo averiguaremos Pero Yo me crié Yo me crié con latino O sea, no No es lo mismo No importa cuánto me puede gustar Lo tengo siempre aquí en latino Espero que saquen más juegos en el tiempo Porque los últimos que han salido Para las nuevas generaciones Daré latino ¡Hostias! Así que espero Poder jugar más juegos en latino Así Porque soy argentino Me gustaría traer así Juegos Cojo Así que Así que vamos a ver cómo va Tengo unas cuantas ideas Tengo unos cuantos proyectos La marca de Jix Bien, yo quiero eso Perfecto Los diseñadores también son hermosos Son enormes Ok Muy grande lugar Pero muy bonito Larvas Larvas Pérez Ay, ojo Ya muerto este Ya está muerto Así Sistema de coberturas Este juego es más jugable en cooperativo Pero Como yo no lo tengo comprado Como un día me gustaría poder comprarlo Ya me estoy ahorrando un poquito de dinero Pero quiero aprovecharlo O sea, para No sé A un humble que esté bueno Que Por poco pueda conseguir unos cuantos juegos más Como sabía con Dead Spade Mirror Y todo eso Y todo eso De 8Games Que eran buenos Para los ratos que estaban Carga Mierda ¿Te vas a morir? Pero Puta Listo Yo creo que sea grande A ver Esta es linda Más enemigos Vamos Bien Es muy difícil Disparar con estas Con estas armas Tienen mucha cadencia Se van Con mucha fuerza No Me cago El culiado Me cago Yo creo que iba a morir En el primer capítulo Claro Me muero ahora A ver ¿Tengo granadas? Albus Blancado Corre izquierda Espera Vamos Hay que tener Buen pulso Para Mantener más Porque se me va mucho Esta arma Agujero de lava Mierda Agujero de lava Enemigo Los ocultos Suelen salir Agujeros acabados De la tierra Pueden cerrarlos Con una granada De fragmentadora Ah Podemos cerrar Hostias Hostias Maldición Dímelo a mí No me escondas Bien Vamos Quiero que mueras Quiero que mueras Me quedé sin balas Me quedé sin balas Carajo Necesito Ok Ok Putas Bien Ya está chicos Maldición Maldición Me va por aquí Muerto A ver Apunta bien Listo Ya sal Ya sal Ya sal Listo Carmen Te ayudo Listo Lucha contra el dolor Listo 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 Entendido Y ¿Qué no más por aquí? Nada Punto de control Lo voy a dejar hasta aquí Ya son 21 minutos Gracias por acompañarnos De esta primera parte De esta primera parte De Giz Award Lo que tenemos ya En la parte 2 Yo ya me despido Y chau ¡Gracias! Tchau! Gracias por ver el video.